Buenos días, queridos hermanos en Cristo, bienvenidos un domingo más a este canal de YouTube de Exorcistas Carismáticos a honrar y venerar a nuestra Reina y Madre, la Virgen María. En esta mañana en la vocación de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Fátima y la Virgen del Rosario. Mi nombre es Sofía y agradezco a mi esposo su compañía para venerar a nuestra Reina y pedimos Espíritu Santo para que nos acompañe durante la transmisión del Santo Rosario. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Y nos consagramos a ella. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi familia, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdanos y protégenos como hijos y posesión tuya. Amén. Es momento, hermanos, de ofrecer este Santo Rosario a la Reina, con la certeza de que ella intercede por nosotros ante la Santísima Trinidad. Lo ofrezco como siempre por la conversión de nosotros pecadores, por aquellos que no tienen un trabajo, muy especialmente por Alejandro. Por las elecciones que se estarán llevando a cabo este domingo, recuerden que el Rosario está grabado, que se están llevando a cabo en estos momentos este domingo. Y para que se lleven en paz y armonía, para que nuestros gobernantes sean elegidos por la Santísima Trinidad. Así como también por que se selle con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cada casilla, cada urna, cada boleta. Y con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, así como cada uno de los participantes, ya sea funcionarios, representantes y votantes, para que se respete la decisión del pueblo por todas nuestras peticiones personales de las personas que nos acompañan desde sus hogares. Seguimos solicitando aquí, en esta región, la intercesión de San Isidro Labrador por la lluvia para nuestros campos. Este Santo Rosario también lo ofrecemos por las ánimas de los niños que han sido abortados y están en la oscuridad. Por las almas del purgatorio, especialmente por todos nuestros familiares que no tienen quien rece por ellas, por todas las almas que hayan atado o consagrado a nosotros. Y que se encuentren en cualquier rincón de esta casa, para que se abran las puertas del cielo, desciendan ángeles, rompan esas cadenas y billetes que los están atando. Sean purificados en su mente, espíritu y corazón, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vayan a la presencia de Dios Padre, todas las almas sean liberadas. Amén. Y como siempre, agradecer por todo y por tanto que se nos da, aún sin merecerlo. Continuamos con la lectura de Deuteronomio 23, del 25 y 26. Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas que quieras, pero no podrás llevarte ninguna. Si pasas por los sembrados de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en las mieses de tu prójimo. Esto fue Deuteronomio 23, del 25 y 26. Bueno, los misterios que corresponden los domingos, ya sabemos que son los gloriosos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón el haberte ofendido, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque ofendí a un Dios tan bueno a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia no volver a pecar, enmendarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado Cristo, que siempre nos levantas de nuestros infortunios y nos llenas de tus gracias y dones, para que podamos seguir caminando contigo en santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos del comunismo. Madre, libra a México de la amenaza del comunismo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Bendito Jesús, que nos has prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Dios, creemos en tu palabra, en tu majestad y esperamos tu reino perpetuo en toda la tierra, en nuestras vidas y corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Líbranos del comunismo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen. Ven, Espíritu Santo, entra con autoridad y majestad. Te damos toda potestad sobre nuestras vidas, las de nuestra familia, las de toda la iglesia, así como la iglesia purgante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel, Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos del comunitario. Amén. 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 Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Amén. 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 los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe líbranos del comunismo y del satanismo quien como dios nadie como dios quinto misterio la coronación de maría como reina y madre del cielo y de la tierra te recibimos en nuestros corazones y en nuestras casas queremos que mores en cada hogar del mundo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman madre 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 de guadalupe virgen santísima líbranos del comunismo quien como dios nadie como dios el rosario de maría nos libre de todo mal alabemos noche y día a la reina celestial y con ella adoremos hasta a la santísima trinidad o soberano santuario sagrario del verbo eterno libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo abrenos virgen el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa por las intenciones y la salud del santo papa y también por todos los sacerdotes y obispos principalmente por aquellos sacerdotes tan valientes que han estado pidiendo que termine el comunismo en nuestro México y el satanismo dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima y castísima en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría madre de dios hijo virgen purísima y castísima en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría esposa de dios espíritu santo virgen purísima y castísima en tus manos en tus manos encomendamos nuestra caridad en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo trono y sagrario la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa del pecado original dios te salve reina y madre madre misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos fumiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén y solicitamos la protección de san miguel arcángel en estos momentos de tanta angustia y que venga con su espada sobre todo méxico san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio replímale dios te lo pedimos suplicantes y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén y hemos terminado queridos hermanos les vuelvo a solicitar su oración para todos los habitantes de méxico para todos los que vamos a estar cumpliendo con nuestro deber como ciudadanos ya sea como funcionarios como representantes de casillas o como votantes contamos con ustedes contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiada pues llena de ti amparada mi alma caminará segura dulce madre protégenos a nosotros ya nuestras familias nunca te alejes tu vista de nosotros nunca partes con tus ángeles y santos ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos amas y proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el padre y el hijo y el espíritu santo amén como siempre muy agradecida por este tiempo dedicado a venerar a nuestra reina un abrazo bendiciones y los dejo unos segundos a solos a solas con ella para que podamos despedirnos personalmente y